Toda la información de esta región del departamento la tenemos en nuestra sección El Oriente en 60 segundos. 90 mujeres víctimas del conflicto armado de Argelia de María fueron reparadas colectivamente con la primera empresa de confección de este municipio. La gobernación de Antioquia se comprometió con la inversión de 33.124 millones de pesos, los cuales provienen de las regalías que entran al departamento por concepto de ciencia y tecnología para pavimentar 9 kilómetros de la vía Granada-San Carlos. Pérdidas millonarias dejó un incendio que se registró en una colchonería en zona urbana del municipio de Marinilla. En el aeropuerto José María Córdoba fue capturado un hombre que llevaba cerca de 900 millones de pesos en su equipaje de mano. A raíz de los derrumbes y afectaciones que dejó la ola invernal en el oriente antioqueño y particularmente en el municipio del Peñol, no se realizarán las fiestas tradicionales del viejo Peñol y del embalse.